Música Que bonita la mañana Cuando yo con el chisote me recuerda En el monte que voy a ver a mi amar Ella ya me está esperando Con su mullera floreada Y su sulta colorada Que su cielo está brillando Hoy voy a ver a mi amada Tomaremos cervecita Y después en la placita Escuchame por la banda Si puede ser la querido Regalarme esta cosita Tanta cosita bonita Yo me siento agradecido Mi amada se llama Isabel Cristina Y me parece que es boquita divina Mi amada se llama Isabel Cristina Y me parece que es boquita divina Música 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 Ella ya me está esperando Con su mullera floreada Y su sulta colorada Con su cintura está brillando Música Hoy voy a ver a mi amada Tomaremos cervecita Y después en la placita Escucharemos la banda Música Si puede ser la querido Regalarme esta cosita Tan sabrosa Tan bonita Yo me siento agradecido Mi amada se llama Isabel Cristina Y me parece que es boquita divina Mi amada se llama Isabel Cristina Y me parece que es boquita divina Música Y me parece que es boquita divina 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 De la patrocinera bonita de vida De la patrocinera pa' y saber que vida De la patrocinera bonita de vida De la patrocinera bonita de vida De la patrocinera bonita de vida